Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas Posee mi fe en un puzzle, janule, la ley de enroque, fomente la bohemia Y ahora soy un desastre, les quedan porros de vida, habilicendidas a causa de las consecuencias Mi verso empezó a base de pedrazón, reclamando un temerol, escondiendo tensión Sostengo un sombrero y en el vertido hace veneno, resguardando mi criterio, mis hermanos ratas Avalan las balas tiradas para parajar las cartas, no hace falta labia Esto es como el puto poker, la mejor mano gana, no importa el cómo, cuándo y dónde Mi clan nace del subsuero a la vida, viles en rimas, árfiles crean filas para derrocar la ira Observa, dónde está la salida, un kilo de sal pa' mis heridas, no olvidan al redentor del texto Para racistas no insistan en, figurar en las revistas de artistas ¿Quién es el poseedor del verso? La clave es de oídos selectos Un ritmo, mis ratas, de mente y sus rectos Ramudano, de sabor insano, soy como el agua en el desierto Y el valor del árbol, frutos de otoño en el invierno Creo juglares en cuadernos y van a ver flores y roedores entre cuerdos Asumo el riesgo donde acaba el otro, maíz lo vuelvo Jamás importo el rostro, si de palabra fue el acuerdo No existe tiempo, fe derrata esta sombra, escribo no vuelvo No dudes si acierto yo, universo es adverso a su contexto Que el valor puesto en textos no es un supuesto No pongo pretextos y gobierno el verso al compás detrás del mic encontrarás mis textos Sostengo un corazón delador con fe, irreversible sustentando Juan Catastrofe Encierra tu musa en jaulas, la cedo a bailar sola y a solas Fe para este enjambre, fe para este enjambre En Nixon está en la instrumental, la rata en el laboratorio DJ Citrony pinchando los platos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.